Deportes con Milagros García ¿Y qué es lo que quieres tú? Medio litro Coca-Cola, único con tapa rosca plástica Todo lo que quieras, tómalo ya Quieres sensaciones, de verdad Vivir emociones sin parar Muévete, muévete, muévete más Disfruta ya tu medio litro Coca-Cola, único con tapa rosca plástica Para que lo lleves hasta donde quieras llegar ¿Y qué es lo que quieres tú? Lo quieres todo, tómalo ya Siempre Coca-Cola Con Coca-Cola, Coca-Cola siempre Hemos llegado a la parte importante de este programa, mundito Deporte, como a ti te gusta, ¿no? Y como le gustan los amigos televidentes En la noche de hoy vamos a conversar con un gran pitcher de las estrellas El lanzador Julián Heredia Cariñosamente, cariñosamente el Sataná Buenas noches, mi querido Sataná Y bienvenido a mi programa Buenas noches a ti Y a la fanaticada que sigue siempre A los equipos aquí de béisbol invernal de la República Dominicana Y bienvenido a tu programa también Vamos a comenzar, diciéndole a los amigos televidentes ¿Por qué es eso de Sataná? Bueno, eso nació en San Pedro de Macorís, tú sabes Eso nació de los periodistas Tano Martínez Los locutores ya que siempre siguen en la cadena verde Y desde entonces ese apellido se ha quedado ahí clavado ¿Tú eres de San Pedro? Sí, soy nacido y criado del ingenio Cristóbal Carún Pertenece a la región este de San Pedro de Macorís Háblame un poquito de tu infancia De cómo comenzaste, quién te firmó Háblame un poquito de tu vida Bueno, yo te voy a decir una cosa Para obtener lo que tengo hoy en día Aunque no he alcanzado lo que quiero todavía Yo pasé mucho, déjame decirte eso Todavía me recuerdo en mi infancia Que tuve que correr por los cañaverales de San Pedro de Macorís Mucho y pasar a veces sin tener ese desayuno Que en la mañana no se levanta, tú me entiendes Cogé del ingenio Colón a San Pedro de Macorís Crucé el puente Iguamo a pie Para llegar al complejo deportivo de San Pedro de Macorís Sin haber comido nada Déjame decirte eso Eso pasó en mi infancia No te voy a negar en este programa Como hay mucha gente que han pasado Después que han dado un paso se ha olvidado de la cosa atrás Eso todavía lo tengo yo aquí en mi corazón Y eso no se me olvide Llegue o no llegue Siempre recordaré esos momentos Algo bueno entonces puedes tú decir Que eres un hombre agradecido, un hombre leal Exactamente ¿Y tus padres? ¿Quiénes son? Bueno, mi padre falleció hace bastante tiempo ya Pero todavía mi mamá la tengo con vida, gracias a Dios Ya tiene 64 años y todavía se mantiene ahí como un tronco ¿Y tus hermanos? Oh, somos nueve todos, entre todos somos nueve hermanitos De padre y madre ¿La madre es un pelotero? Solamente yo ¿Te comporta muy bien como hijo, como hermano? Sí, me ha portado bien con mi familia, ¿sabes? Aunque no he podido dar a mi madre lo que quiero dárselo Porque todavía no he llegado a la oportunidad Pero eso viene con Dios adelante, preocúpate Ay, qué lindo Cuéntame un poquito de cómo te siente en el equipo ¿Cómo ves el equipo? Bueno, yo veo el equipo con una gojía inspiradora Que no sé, he dado cuenta el cambio que hubo con él y seis Donde lamentablemente salimos de Cabrera Y nos llegó Bernando Pupo Brito ¿Se salvaron? Sí, lamentablemente lo digo por Cabrera Porque no juega todos los días como lo hace el Pupo Brito Que tiene, por lo menos Déjame decirte, de esta manera Tiene el chance, lo haga o no lo haga Como que ahí está él ¿Tú me entiendes? Y es el hombre que nos ha ayudado bastante a nosotros Déjame decirte Ha sido uno de las gojías inspiradoras Porque no te voy a decir que él es solamente de la gojía inspiradora Nosotros en conjunto somos la gojía inspiradora de este equipo Satanás, yo creo que, si no tengo mala memoria, en el 92 Tú fuiste seleccionador pitcher del año Sí ¿Qué sentiste en ese momento al ser la primera vez? Bueno, para mí es algo grande, tú entiendes Dar ese paso, lograr lo que por mucho tiempo no se había hecho en San Pedro de Macorí No sé si te has dado cuenta que tenía ese título en aquella época Te voy a decir, porque estamos ahora en otra época Donde jugaban aquellos veteranos como fue Guayubín Olivo Para mí es una grandeza obtener ese título Que todavía lo retengo Porque todavía no hay nadie de San Pedro que lo ha tenido ¿Tú me entiendes? Estoy contento y orgulloso del trabajo que he venido haciendo Y también recordar de vivir, ¿eh? Porque en este momento estamos recordando En la parte, esa misma noche que tú estabas bailando Gozaste más que nunca ¿Recuerdas esa noche? ¿Cómo te bailaste? Con la Coco van allá Me la bufé allá Te voy a decir esa cosa, ya Me recuerdo de ahí estaba José Rijo también allá bailando Tony Peña, de Lone Tony Peña, de Lone, toda esa gente allá Qué gozada, qué bufía nos dijo ahí Pero la amiguita que tú tenías La amiguita con que tú estabas bailando Era un buen material Era un buen material Era un buen material Ahora tú te recuerdas que él tenía un buen material Claro Grande, tú sabes, los dos grandes ahí Qué meneo, qué cintura, ya tú sabes Satana, sería muy bonito que tú le dieras un mensaje a la juventud Antes de despedirnos Y también antes de irnos Vamos a terminar con una canción Porque yo sé que tú eres un artista frustrado Oh, de esos artistas no te voy a decir que sé mucho Pero me gusta siempre estar ahí Donde dicen como Llegó la Coco, tú sabes Porque me gusta esa orquesta Es que te gusta Me gusta, claro que sí Y un saludo a la fanaticada que sigue apoyando el deporte Y déjame decirte algo más Que no se me vaya a escapar Déjame decirte algo más Voy a hablar respecto a las estrellas orientales Antes de terminar esto Tú sabes que estamos a punto De quedarnos solos en el tercer lugar esta noche Y aquí nosotros vamos Este elefante En conjunto Vamos a romper tigres Porque ya el tigre está atrás Entonces ahora nos quedamos en león Que lo vamos a bandear Tú sabes que yo soy un tipo Que yo digo Trato de hacer mi trabajo Haga o no lo haga Nunca bajo la cabeza Siempre doy Un 100% Y yo creo que esta noche El equipo está inspirado de hacer eso Ese hecho Que se va a hacer esta noche aquí Hace muchos años Me imagino que más de 30 años Que las estrellas no obtienen una corona Tú te imaginas Que ustedes tuvieran la corona ¿Qué pasaría en San Pedro de Macorís? Bueno, yo te voy a decir la verdad Habría mucha gente vieja Muerta del corazón Eso no te lo voy a encender La vieja es otra La gente está equivocada ¿Sabes? Con el campeonato Que mucha gente dice No, que los dueños del equipo No quieren ganar Que lo venden Son cosas de la gente Que están afuera Tú entiendes Siempre la gente Que están afuera Dicen No, que este que lo otro Y no saben la cosa como es Aquí se ha aportado De todo No ha dado ánimo No ha ofrecido hasta dinero Si vamos a Run Robin Tú me entiendes Cosa que Impira a los jugadores Tú me entiendes Ha sido un buen manager Sí, no Claro Claro que sí Uno de los mejores managers Que ha pasado aquí En esta pelota Y en especial Con el equipo nosotros Yo creo que sí Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Una canción Y el 26 No, lo que quiero recordarle Es a Pucci Que se recuerde Que platicamos todo Esa invitación No nos falle Con la Coco van a gozar Lo bueno Ahí estaré yo Y el conjunto entero Ay, papá Dios mío Entonces cántame Ahí una canción Para que nos bajamos De ronda con Coca-Cola Coca-Cola siempre Miren, mi amor De canción no sé No te voy a decir No soy un locutor Pero la canción No me gusta mucho Sí Cántate una que te guste El merengue La salsa Lo que te guste Una de Pochi Y terminamos Tiquiti, tiquiti ¿Cómo tú quieres? ¿Pero con Coco? Pero con Coco, sí Oye, qué cosa ¿Qué lío? Me estás metiendo tú Bueno, yo me imagino Que Pochi tiene razón No, no, yo se lo voy a cantar A las mujeres Están gustando a los hombres feos Ay, como yo más Coca-Cola Siempre Coca-Cola Presentó Deportes con Milagros García Y no, un poco de 89%, wo så jo irá, más Esto de nuevas compañías o también hacen imagen corporativa y todo ese tipo de servicios que hoy en día son tan importantes para una empresa O estaría también dispuesta a entrar dentro del mundo De manejar la carrera de un artista Específicamente sin ser clásico Podría ser un artista popular o un artista clásico Claro que sí, nos interesa muchísimo Hemos hecho algún trabajo con Xiomara Fortuna Tratando de promocionar su casete Y también hemos trabajado Hemos hecho la labor de prensa de los Gypsy Kings Aquí en República Dominicana Así que estamos abiertos Porque siempre que sea una persona o un artista de calidad Al contrario nos honraría representarlo Pues muchísimas gracias Rina La gracia no me la tienes tú que dar Porque nosotros siempre tratamos de llevar a los amigos televidentes Las cosas que realmente son importantes Y hace tiempo que venimos notando Que tu labor es muy importante Muchísimas gracias y Artivita siempre tendrá en nosotros Un portavoz muy especial Gracias y buenas noches amigos televidentes Nos vemos la próxima semana tratando de llevar a ustedes Todo lo que acontece en el país Gracias 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 Gracias